¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, si usted va a la librería y encuentra cualquier material de Derek Prince, mire, cómprelo, obténgalo, porque estoy segurísimo que le va a ser de inmensa bendición. Es un maestro extraordinario. Bueno, hoy queremos llegar a comprender bien el tema de los dos pactos. Y para eso vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Si tiene su Biblia, por favor, hábrala conmigo en el libro de Hebreos, en el capítulo número 8. El domingo yo quería leer estos tres capítulos, pero no da el tiempo para todo. Entonces me propuse hacerlo aquí para que verdaderamente tratemos el tema del antiguo pacto, el nuevo pacto, y ya podamos dar por terminada esta fase de nuestro estudio. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos bendiga, nos hable y nos instruya. Hebreos 8.1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo. Se recuerda a usted que yo repito muchas veces esa frase, ¿verdad? Me parece impresionante. Dios le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Se recuerda que habíamos hablado de ese modelo, ¿verdad? Bueno, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se da cuenta. Fíjese cómo lo pone el Señor a través del autor de Hebreos. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, obviamente hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Estamos hablando del nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahora vea el verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Por eso, el hermano Watchman Nee tiene un libro que también le recomiendo, que se llama Un Mejor Pacto. Porque en realidad, el nuevo pacto es el mejor pacto, en el sentido que lo estamos leyendo aquí. Si el primero hubiese sido perfecto o sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Verso 8. Ahora escucha, verso 10. Y ahora escucha, el último versículo, el número 13. Estamos en Hebreos 8. O sea, el versículo 13 dice así. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y envejece, está próximo a desaparecer. Más claro no se puede, ¿no? Voy a repetirlo. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. De manera, queridos hermanos, que entonces tenemos claro, varias cosas, ¿no? Que había un pacto antiguo y que ahora hay uno nuevo y que es mejor, sobre mejores promesas y con un sacerdocio eterno que es Cristo Jesús. Bueno, luego también vemos que está hablando de Israel. Mire, la semana anterior me hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención. Yo expresé de que el Señor Jesucristo había ido a la cruz del Calvario, había muerto por nosotros, por nuestros pecados. El pecado de toda la humanidad fue sobre él. Había resucitado y que había nacido la iglesia. Entonces, una persona me escribió y me dijo, y eso no es contradictorio, porque si nació la iglesia, entonces está usted participando, así me decía, en la doctrina o teología del reemplazo. No, 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 no. Fíjese bien lo que voy a decir, es que es muy interesante. A ver, yo le voy a preguntar a usted, ¿Jesús era judío? Por supuesto que sí. Y era un rabino. Era judío y era un maestro de la ley judía. Bueno, y Pedro, y Tomás, y María Magdalena, y Felipe, y Andrés, ¿eran judíos o no? Por supuesto que sí, ellos son la iglesia original. Cuando yo digo la expresión, nació la iglesia, es porque dio a luz el Señor, es una manera de decirlo, a la iglesia de Cristo en la resurrección. Hay personas que piensan que la iglesia nació en el momentito del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, hay autores que dicen, ahí nació la iglesia. Bueno, ahí hubo un servicio formidable y tres mil salvos, recuerda usted. Ahí empezó ya la gran cosecha que ha tenido miles y miles o cientos y cientos de millones de creyentes en toda la historia. Pero ellos eran judíos. Y muchísimos de los primeros creyentes eran judíos. Fue hasta que el Señor llamó a Pablo, que entonces le dio el ministerio a los gentiles. Y también ahí en el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, el mismo Pedro se quedó impresionado con los que lo acompañaban, de ver que el Espíritu Santo se derramaba sobre los goím, los gentiles. Entonces, la iglesia, cuando digo nació la iglesia, yo no me estoy refiriendo de ninguna manera a la iglesia evangélica, por amor de Dios. No, me refiero al cuerpo de Cristo. Bueno, ahora vamos a continuar entonces. Tenemos un mejor pacto, un mejor mediador, un sacrificio que fue de una vez para siempre, y tenemos comprensión, entendimiento, perdón, de que el antiguo pacto ya estaba viejo y que lo que está viejo, lo que se envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, capítulo número 9 ahora de la Carta de Hebreos. Y comienzo con el verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, las tablas del pacto, estamos hablando obviamente de los diez mandamientos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Todo esto ya lo hemos ido viendo juntos y hemos visto los pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios dio estas instrucciones. Ahora usted seguramente se recuerda del rompimiento del velo, cuando el velo se rasgó, es exactamente de lo que se trata. Verso 9. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el hogar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Voy a repetirlo, mire lo que dice. Es el verso 11 y el 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el hogar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Estos dos versículos, mire, yo creo que debemos aprenderlos de memoria, para que queden verdaderamente impresos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Continúo en el verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué maravilla, mire, dice eterna redención y nosotros obviamente lo agradecemos y pensamos en nuestra salvación, pero aquí está yendo más allá. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí ya pasamos de ser unos creyentes pasivos a unos creyentes activos para servir al Dios vivo. Ahí ya entendemos que debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio, que debemos ofrecer permanentemente, sacrificio de labios que confiesan su nombre, etc. Nuestra vida rendida al Señor Jesucristo, rendida a Dios. Ese es el pacto de santidad, la rendición total. Él ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esto debe ser como Juan el Bautista, que yo decrezca para que él crezca. Muy bien, maravilloso. Bueno, voy a continuar en el verso número 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ni siquiera, fíjese, el primer pacto, ni siquiera ese fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés, todos, voy a parar aquí un momento y voy a regresarle a usted a un momento que quizás no lo está pensando. ¿Cuál es el primer pacto? ¿Cuál es el primer sacrificio que usted recuerda en la Biblia? Bueno, cuando Adán y Eva pecan, se encuentran con que están desnudos, ¿se acuerda? Y entonces Dios hace pieles y los cubre. Bueno, pero ¿de dónde salieron las pieles? Tuvo que haber derramamiento de sangre. Y ese fue el primer sacrificio. Y ese patrón se extiende a toda la Biblia. Y termina, por supuesto, con la propia sangre del Cordero Pascual, que es Cristo. Ahí sí se termina porque esa sangre sirvió de una vez por todas. Dice, redención eterna. Un único sacrificio de Cristo, Dios en la carne. Bueno, quería decírselo. Entonces, verso 19. Y además de esto, roció también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiere decir que el tema del pacto va junto con el tema de la sangre. No he tratado nunca con usted, pero lo voy a hacer. El concepto antiquísimo del pacto de sangre. Continúo en el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Escuche, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso es extraordinario. Recuerda que tenemos pendiente el trabajar sobre los tres días y las tres noches. Bueno, estamos entendiendo que cuando Cristo fue al Padre. ¿Se recuerda de que María Magdalena se le acercó y le dijo no me toques porque no he ido al Padre? Pues estamos entendiendo que cuando fue al Padre, esto es lo que pasó. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando analicemos los tres días y tres noches, vamos a ver que el Señor venció al diablo. El pecado tomó el pecado de toda la humanidad, lo llevó sobre sí mismo y ahí venció al pecado y venció al diablo. Pero también en la resurrección, con esa demostración del poder del Espíritu Santo, Él se levanta y vence también al último enemigo, que es la muerte. Es muy, muy interesante y además nos lo está explicando la palabra. Y de la manera, verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cómo me gusta a mí leer la Escritura con usted porque dejamos que la palabra nos hable. Me voy a extender hoy, estoy viendo yo el tiempo y me voy a extender unos minutos, pero creo que vale la pena. Ahora estoy en el capítulo 10 de Hebreos, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por los cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Holocaustos y expiazones por el pecado no te agradaron? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Mire qué palabras del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Ya lo tratamos este tema, pero lo voy a repetir ahora. Jesucristo venció a través de la obediencia, a través del sacrificio. ¿Se recuerda usted eso? Para vencer el pecado, para vencer el orgullo, para vencer la rebelión. Bueno, diciendo, como en el rollo del libro está escrito de mí, verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿No está usted enamorado de la palabra de Dios? Mire cómo el Señor Jesucristo en persona nos va enseñando el tema de los pactos. Y sobre todo, el tema del nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo al Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso cuando Él dijo, consumado es, y expiró, o entregó el espíritu, como usted lo quiera decir, en ese instante el velo se rasgó. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El sacrificio nos abre la puerta para poder llegar confiadamente al trono de la gracia. Y dice, Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. A mí me parece que esto es maravilloso. No voy a terminar el capítulo 10, porque da una advertencia para el que peca deliberadamente, y eso lo vamos a hacer en otro contexto. Pero yo le rogaría a usted que lea, medite y vuelva a leer los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Y de esa manera, le deseo que Dios lo bendiga, lo guarde y le llene de paz. Y nos vemos mañana en el próximo programa.